¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les quiero hablar acerca del nuevo botón que acaba de implementar YouTube para patrocinios. Estamos muy felices porque ellos eligieron nuestro canal como un canal apto para este tipo de cosas. De verdad ellos creen que nuestros seguidores de verdad tienen un buen corazón y que son una comunidad bastante fuerte. Yo sé que los BMX y los riders en general de ciclismo somos una comunidad muy unida. Entonces este tipo de comunicado me puso muy feliz porque es una oportunidad para que el canal pueda crecer más de lo que ya ha crecido. Este es un canal ya con casi 300 mil suscriptores. Así que estoy muy feliz porque este canal realmente puede llegar a otro nivel. Pero esto solo va a pasar con la ayuda de ustedes. Así que va a ser muy importante que nos apoyen como ustedes puedan. Este recuerden tenemos una tienda en línea. Tenemos muchas opciones. También ahora ya tenemos este botón para la gente que quiera hacerlo desinteresadamente. Pueden apoyar con lo que ustedes quieran. Me pone feliz realmente que exista esta posibilidad. Porque aunque quizás no me haga millonario con ello. Hay posibilidad de que podamos renovar el equipo. De que podamos comprar una mejor cámara. De que podamos tener un poco de dinero para algún viaje. Quizás tener hasta un sueldo para un camarógrafo en el canal. Para hacer mejores tomas. Para mejorar el contenido. O sea, se pueden hacer un millón de cosas. Con un poco de presupuesto extra. Más lo que ya tenemos nosotros que hemos trabajado. Imagínense lo que se puede lograr. Entonces, este video es para invitarlos a todos ustedes. Para que se unan al canal. Se unan como patrocinadores. Ahora ya no necesitamos esas típicas marcas de siempre. Que bueno, solo te patrocinan un tiempo y después te abandonan. Bueno, ahora ya contamos con el apoyo de la gente, de la comunidad. Y bueno, va a estar bastante interesante ver que es todo lo que se puede hacer. Ver hasta dónde podemos llegar. Como les digo, ya somos 300 mil suscriptores. Y esto puede mejorar. Podemos llegar al medio millón en este año. Y podemos llegar al millón quizás en el próximo año. Siempre y cuando trabajemos juntos. Trabajemos unidos. Y le echamos muchas ganas. Como saben, yo tengo mi propio trabajo. Así que no pretendo lucrar ni hacerme millonario con lo que ustedes donen. Los donativos que hagan son para el canal. Son para hacer mejores videos. Son para hacer mejor contenido. Abrimos una cuenta en Patreon hace poco. Realmente no tuvo tan buen resultado. Realmente es muy difícil hacer donaciones en este mundillo del BMX. Porque la mayoría son niños. No tienen tarjetas de crédito ni nada. Bueno, no se ocupan tarjetas de crédito. O con una tarjeta de débito se puede hacer el permiso de tus papás. Y listo, ¿no? Pero si no tienes esa posibilidad. Simplemente si no quieres hacerlo. Nosotros lo vamos a comprender bien. No es obligatorio. Es solo para la gente que quiera hacerlo. Que diga, ¿sabes qué? Me sobra este dinero. Lo quiero invertir en este canal. Y quizás en un futuro ustedes digan, ¿sabes qué? Este canal es lo que es. Porque yo lo ayudé en su momento, ¿no? También la gente que ha comprado nuestra tienda. Yo estoy muy agradecido con todos ellos. Gente que es una forma de apoyar, ¿no? Comprando nuestra tienda también. Y han hecho crecer este canal. Ustedes lo han hecho crecer realmente. Yo no podría dedicarle tanto tiempo como lo he hecho. Si no fuera por su ayuda. Entonces quería aclarar este tema. Ya que he recibido algunos comentarios un poco medio haters. Sobre lo que voy a hacer con el dinero. Y sobre si estoy estafando a la gente o no. Como les digo, es un botón que YouTube implementó. Porque cree que nuestro canal es fuerte. Y cree que nuestro canal tiene el potencial para crecer más, ¿no? Es nada más eso. Y bueno, quería explicarles cómo es que funciona. Si pueden hacerlo. Si pueden donar. Estar chido. Si no pueden. No hay problema. El canal sigue siendo gratis para todos ustedes. El contenido sigue siendo gratuito. Tutoriales, videos y más. Vamos a seguir trabajando. Como lo hemos venido haciendo. Echándole muchas ganas. Y bueno, eso es lo que les quería decir el día de hoy. Espero que este video corto les guste. Y mañana o pasado vamos a subir nuevo video. Así que suscríbanse. Comenten si les gustó. Y nos vemos pronto. Vamos a agradecerles también a los que nos apoyen. No estamos cobrando por saludar a nadie. Simplemente la gente que de verdad nos apoye. Vamos a hacerle una mención al final de nuestros videos. Vamos a poner por ahí su cuenta de Instagram para que lo sigan. Y simplemente es un reconocimiento que queremos hacerle nosotros a la gente que apoya el canal. Y es todo. Yo soy Sergio. Esto es Boom Riders. Este canal es de ustedes. Así que nos vemos pronto. Perros. Boom bitch.